¡Terreta, barata, mediocre! ¡Qué envidiosa! Te quedó la sangre en el ojo, por eso nos quisiste matar. ¿Vos lo que tenés en el cerebro es una sobredosis de Botox? Mi amor, todo natural lo que ves acá. Lo que hacés para competir con tu hija. ¡Cállate, borracha, mediocre! Todos están pendientes de lo que yo hago. Si como, si no como, si duermo, si me analizo, si estoy sola, si soy frívola, si esto, si lo otro. Pero solo yo sé lo que es estar en mis zapatos. Podrán decirme egocéntrica, narcisista, egoísta, pero yo tengo que estar enfocada, muy enfocada. La mirada de los otros es importante, sí, pero la propia, mi mirada es importantísima. Mi visión, dónde yo miro, qué miro, cómo miro. Yo tengo objetivos. Si me distraigo en un abrir y cerrar de ojos... Bueno, en un abrir y cerrar de ojos todo lo que yo soy y todo lo que yo represento, todo lo que construí se cae a pedazos. Yo soy lo que ven. Soy transparente. Mis apariencias no engañan. Así como yo digo lo que pienso, yo muestro lo que siento. En mi casa no me vas a dar ni a palos con un par de pantuflas. Yo soy así. Y quiero agradecer una diosa total, azul divina. Cuando esté por salir la nota, le digo a Paul que te avisas y la grabás, no sé, la avisas a la gente, lo que quieras. Dale, divina, diosa, no cambios. Gracias, mi amor. Todos ven algo distinto en mí. Que soy envidiable, única, irrepetible. Dicen que soy obsesiva, prolija, que soy metódica, detallista. Hay muchas miradas sobre mí. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué me pongo? Me miran todo el tiempo y por eso estoy más exigida. Y yo lo acepto, porque sé lo que soy. Sé que soy un referente.